Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche Tu mentira dije que yo te amaba, no sentí lo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Baby tu sabes que conmigo tu te vas, porque no te hace sorreír Me he visitado yo cuando tu te vas, pero por tu no es que a mi me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tu te vas, porque ya ni te hace venir Me he visitado yo cuando tu te vas, pero por tu no es que a mi me encanta verte ir Te ría rondo Con ese tipo tu siempre estas triste, yo no se pa que tu tan volviste Te enamoraste y loco esta chiste, cuando no te diste Ese año me tu misma te lo hiciste, porque yo siempre te estoy esperando Cuando yo no se lo que tu estas pensando Regresa que la hora esta pasando, el tiempo se te esta acabando Si no pues entonces vete volando Tu no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo se el detalle Dime que tu quieres que te guayes Calle que no se entera nadie Tu no sabes cuanto yo te adoro Tu eres mi princesa mami tu eres mi tesoro Si no te valora mami pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro mami duro Tu diablo tu eres mi kilo y yo soy tu palo Te moja cuando te amo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas tu estas erronias Eh 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 Diabólica Se viste toda de negro gótica Uh ah uh ah Una diablo es mujer Me lama todos los tatuajes en mi piel Bebiendo codeina Y tu me alcanzo mi heroína Uh ah Te viste eres una diabla Y tu tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tu quieres que yo traicione a mi mujer Baby tu sabes que conmigo tu te vas Porque no te hace sonreir Bebecita odia cuando tu te vas Pero por tu nalga a mi me encanta verte ir Y ella no creí conmigo tu te vas Porque ella ni te hace venir Bebecita odia cuando tu te vas Pero por tu nalga a mi me encanta verte ir Oh wow wow Mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burrito a demencia Tu eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia Eh A tu siruano le mando saludos No falles que cuando te desnudes me quedes mudo De todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da de a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me mira cuando te estoy dando Nunca tengas en el que lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede jukear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo movarte Te falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo dejo que le hay que rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir Que estás bien Toda lucha como el tipo se pelea Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya distraí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y eres music Chuka DJ Chuka DJ Chuka DJ Chuka DJ Gracias por ver el video.